Muy buenas crack, ¿qué tal? Amigos de YouTube y de TikTok del Palo de Red Sembrín, hoy hacemos un pequeño off-topic, una pequeña parada en este Eurocopa, tanto en la historia como en la Eurocopa 2024, para hablar de los narradores de televisión española. Y es que está viviendo mucha polémica, primero por gustos, desfilias y fobias, y segundo por los errores que están cometiéndose, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es, voy a presentaros a las cuatro parejas de narración, para que todo el mundo los tenga bien localizados, y bueno, analizar un poquito cómo narran, cómo comentan cada uno de ellos, ¿no? El primero y el más conocido es Juan Carlos Rivero, el que narra los partidos de España, básicamente, y los partidos importantes, el jefe, el que manda realmente en este operativo, y famoso por sus errores, ¿no? Por ejemplo, ayer le llamó Marcos Turán a Angolo Canté unas 25 veces, ¿no? Y es muy habitual, es el que confundió a Lenny Klavik con JC, y bueno, es carne de meme, sin duda, en Twitter. Junto a él tiene a Mario Suárez, el exjugador entre todos del Atlético de Madrid y del Valencia, es un chico sobrio, bien preparado, se nota que se prepara bien los partidos, pero tiene un tono de voz muy parecido al de Luis Enrique, de hecho, mucha gente le confundió en el primer partido, y hace un buen contrapunto a los errores de Rivero, y muchas veces le tapa y le soslaya, ¿no? Se ve que un poco que está hablado eso, ¿no? De que, oye, estar pendiente de las cagaditas con perdón de Rivero en antena. La segunda pareja que podemos ver es al gran Paco Caro, la voz del balonmano, exhibiendo su poderío, su léxico y su capacidad para transmitir en los partidos, ¿no? Los que ya le estamos viendo muchos años, no nos sorprendemos, la gente que solo ve fútbol, pues se sorprende y se maravilla, ¿no? Está recibiendo muy buenas críticas, y sin duda es el mejor narrador de los que hemos visto hasta ahora. Junto a él, Carlos Marchena, exjugador entre todos del Sevilla y del Benfica, campeón del mundo en 2010, que la verdad se le queda muy corto, no congenia muy bien, porque Marchena es muy plano, muy genérico, habla de cosas de experiencia suya y probablemente lleva algún tipo de fútbol base, porque habla mucho de los niños, pero técnicamente y del conocimiento de los jugadores de la Eurocopa es nulo, y entonces la verdad es que le resta de la nota media a la narración. Pero bueno, Paco Caro se impone ahí y, bueno, ojalá que le cambiaran de compañero, porque no le hace bien al bueno de Paco Caro. Otra pareja, quizás la más novedosa, es la de Albert Font con Miriam Diegues. Albert Font, un periodista que creo, creo que es la primera vez que narra fútbol, por lo menos en directo, que yo le haya escuchado, y ha sorprendido a todos con un estilo totalmente desenfadado, más cercano a lo que era Andrés Montes, que al rigor, un poco al planismo, podemos decir, de la televisión española y, bueno, como igualmente se dice, se la saca, ¿no? Porque habla con expresiones como morrocotudo, que lo dice 50 veces, o recalculando la ruta, ¿no? Ha gustado mucho, ha sido un impacto, y la verdad es que Miriam Diegues, creo que con el tiempo va a mejorar, pero en su primera retromisión se le vio muy timorata, apenas he solto comentarios y yo espero que se vaya soltando a lo largo de la Eurocopa. Y la cuarta de las parejas es la formada por David Figueira y el Chapi Ferrer, ¿no? El exjugador del Barcelona, ¿no? David Figueira ya, por ejemplo, le vimos en los Juegos Olímpicos retrompiendo el fútbol, es un narrador un poquito más plano, podemos decir, más conservador, menos alegre, menos explosivo, y a Chapi Ferrer muchas veces también le falta un poquito de gracia, ¿no? Es una pareja que le falta un poquito de sal al guiso, pero también tiene muchos conocimientos. Ah, bueno, y se me olvidaba, he dejado para el final la última de las parejas narradoras y la que más polémica está creando, ¿no? Que es la formada por Paco Grande y Carlos Marañón. Paco Grande, que es un especialista en lo vintage, y se va por la rama de forma increíble, increíble. Entonces, no narra, sino se pone a contar la historia cuando el balón está dentro del área. Y, por otro lado, pues Carlos Marañón, que es un experto también en fútbol y en cine. Y, bueno, muchas veces, pues, también mezcla una cosa con las otras. Le falta conocimiento de lo actual y le sobra, evidentemente, de lo vintage. Que para un amante como yo de lo vintage está bien, pero ya había dicho yo esta semana en Twitter que, bueno, que se le iba un poco la cabeza y que no era necesario tanto recuerdo vintage cuando estamos en plenación, ¿no? Y también se le ha criticado mucho, pues, que apenas celebró el chicharrazo que metió Nicolás Stanchi, el rumano, y que apenas dio muestras de alegría al respecto, ¿no? Pues, nada, ese era el pequeño comentario que quería haceros sobre los narradores. Que todos sepamos quién es quién en esta Eurocopa y lo más importante es que sigamos disfrutando del fútbol. ¡Hasta luego!